Murió Ana Carmen Macri referente histórica del peronismo a la edad de 105 años falleció Ana Carmen Macri una de las figuras históricas del peronismo cercana a Evita y fundadora del partido peronista femenino así lo informaron desde el partido justicialista que lamentó la pérdida de la militante y referente del movimiento lamentamos profundamente la partida de Ana Macri compañera incansable de Evita delegada censista fundadora del partido peronista femenino y ex diputada nacional que en paz de cáncer compartieron desde su cuenta de twitter Petty como la llamaban afectivamente integró la primera camada de diputadas electas tras la aprobación del voto femenino durante la revolución libertadora estuvo detenida junto con 91 legisladores peronistas acusados por traición a la patria en el 2016 el estado le pidió perdón públicamente fue secretaria secretaria de radiología en el hospital Rivadavia y luego directora en el hogar de tránsito número 2 de la fundación de ayuda social maría eva duarte de perón en 1948 evita la nombró pro secretaria y asesora argentina en la conferencia interamericana de mujeres una luchadora incansable con encuentros y abandonos que dejaron profundas huellas y marcaron el desarrollo de una mujer fuerte y comprensiva que con coherencia y lealtad entregó su vida a la causa nacional así la define el museo evita en el libro de peti titulado mi biografía política descanse en paz ana carmen macri te invitamos a suscribirte a nuestro canal darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para mantenerte informado